Pokémon que evoluciona con el colmillo agudo. El siguiente de los métodos evolutivos es equipar un objeto a un Pokémon y subir un nivel con este objeto equipado. El colmillo agudo hace evolucionar a Gligar, que si le equipamos el colmillo y le subimos un nivel de noche, éste evoluciona en Glyscore, por lo que tenemos que el colmillo agudo hace evolucionar a un Pokémon.